En el camino estaba yo Encrucijado sin tu amor Sin dirección Allí tu gracia me cubrió Y poco a poco restauro Mi corazón Y veo tu misterio a mi favor Que me levanta Y me abraza Aunque haya dudas en mi corazón Tú estás aquí Lo prometió Recuerdo el silencio En el que me encontraba Perdido en la nada Y tú me diste El sueño que anhelaba Y es que yo Necesitaba oír tu voz Así fue como cumplí Con grande fue tu amor por mí Sin condición Cambiaste todo mi dolor Y poco a poco restauro Mi corazón Y veo tu misterio a mi favor Que me levanta Y me abraza Aunque haya dudas en mi corazón Tú estás aquí Tú estás aquí Lo prometió Recuerdo el silencio En el que me encontraba Perdido en la nada Perdido en la nada Y tú me diste El sueño que anhelaba Y es que yo Necesitaba oír Todo el silencio 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 Y el silencio En el que me encontraba Perdido en la nada Y tú me diste El sueño que anhelaba Y es que yo Desecíte oír tu voz Desecíte oír tu voz